Ya, mis niños, vamos a seguir trabajando el librito Colorín Colorado 2. Vamos a terminar el librito, ¿ya? Continuemos. ¿Ya terminamos la actividad número 3, mis niños? No, no. Vamos a seguir, ya vamos a seguir pintando, por favor. García, Mario. Presente. Ya, ¿qué pasó la primera hora, hijo mío? No me valía el internet. Ya tienes falta, mi amor. Vamos. Vamos, mis amores, siga pintando, por favor. Vamos, mis niños. Ya, alza la mamita, hay algunos niños que ya han terminado. Vamos, mis amores, muy bien, por ahí. Tatianita, ¿ya terminó? Ya, ya vamos, Tatianita, vamos. Vamos para ir a la actividad número 4. Ahí te bajamos las 5 y las 6, ¿sí? Vamos. La fuerza que ya está, ya acabé la actividad 3. Ah, ya acabó. Ya vamos a esperar dos minutitos para los amiguitos, para Tati, que le falta un poquito. Ya. Ya terminó, Tati, ya, gracias, mi amor. Ya terminé hasta hace rato. Ya, mija. Yo también hace rato. Ya, muy bien, trabajo contigo, Camila. Dice. A ver. Competencia lectora. Completa cada oración con una palabra del recuadro. Lea Camila Collaguazo. ¿Qué dice aquí, mi hija? Micrófono, mi amor. Lea Camila. ¿Qué dice aquí, mi hija? Lea Camilita. ¿Qué dice aquí? Ciudad. Ciudad. Vamos, de nuevo. Ciudad. Acá. Frutas. Acá. Sopa. Y acá. Bosque. Bosque. Muy bien, vamos. Díaz Cristiano, lea esta oración. Nosotros vamos aquí a colocar una de estas letrículas, de estas palabras que están en los recuadros para que la oración tenga sentido. Así que, vamos. Díaz Cristiano, ¿qué dice aquí? El donde viven los osos es hermoso. Ay, ¿a cuál palabra será? Ciudad, fruta, sapo, bosque. 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 Y si escribo bosque, ¿cómo quedaría la oración? El bote de los. Bosque. Bosque de los. A ver, a ver. ¿Qué es Cristiano? Vamos. Vamos despacio y tranquilo. Vamos. El. Oso. El bosque donde viven los osos es hermoso. Ya, el bosque donde viven los osos es hermoso. Vamos a escribir la palabra bosque. Aquí usted tiene bosque. Y queda la oración. El bosque donde viven los osos es hermoso. Trabaje, por favor, escriba la palabra bosque. 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 Bien bonita la letra. Si puede hacerlo en cursiva, mucho mejor, ¿sí? Vamos. Ya, Chavito. Ya, un ratito mi vida. Bosque. Listo. Vamos. El bosque donde viven los osos es hermoso. Muy bien. ¿Sí? García, Mario. Lea. Lea, por favor, ¿qué dice aquí? La que come los osos es deliciosa. ¿Perdón? La que come los osos es deliciosa. Ya. ¿Qué palabra irá aquí, mi amor? ¿Ciudad, frutas, sopa o bosque? Sopa. Ya, y si escribimos sopa, ¿cómo queda la oración? La sopa que comen los osos es deliciosa. La sopa que comen los osos es deliciosa. Alzará un poquito la voz, mi vida. Vamos. La sopa que comen la sopa que comen los osos es deliciosa. Muy bien. Gracias. Morocho Sofía, lea la tercera, por favor. La sopa que comen los osos es deliciosa. La sopa que comen los osos es deliciosa. La sopa que comen los osos es deliciosa. ¿Qué palabra irá aquí? ¿Ciudad, frutas, sopa o bosque? ¿Qué palabra irá? Las nos dan mucha energía. ¿Las qué? Las. Las. Yo, Sofía, las. Frutas. Las frutas, muy bien, las frutas. ¿Y cómo queda la oración? A ver. Las frutas no nos dan mucha energía. Ya, las frutas nos dan mucha energía. Por favor, vamos. Pachac ambar. Vamos. La cuarta oración. Lea, por favor. En la. En la. En la vida es muy agitada. Ya. ¿Qué palabrita irá aquí? Ciudad. Ya, en la. Lea, ¿cómo quedaría? En la ciudad la vida es muy agitada. Ciudad. Muy bien. En la ciudad la vida es muy agitada. Ciudad. 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 Vamos. Pila Juan Paula, lea la primera oración. ¿Cómo quedó? El bosque donde viven los osos es hermoso. Gracias, mi vida. Quille Saray, la segunda, mi vida. La sopa que comen los osos es deliciosa. Gracias, mi amor. Sandoval Michelle, lea, por favor. Las frutas nos dan mucha energía. Gracias. Vallejo Adaís, lea la última, por favor. En la ciudad la vida es muy agitada. En la ciudad la vida es muy agitada. Usted formúleme una oración con risitos de oro. Adaís. Risitos de oro es muy feliz. Ya, risitos de oro es muy feliz. Velázquez Edgar, por favor, con el nombre del osito Francisco. Francisco, formúleme una oración. El osito Francisco era bonito. Ya, era bonito. El osito Francisco era bonito. Listo. Vamos a la actividad número cinco, por favor. Quille Saray, lea la actividad número cinco. ¿Qué dice? A ver. Escribe con tus propias palabras como es risitos de oro. Y explica qué te parece su comportamiento. Ya, me va a atender. La actividad número cinco y la actividad número seis va a ir de tarea. Dice, describe con tus propias palabras como es risitos de oro. Y explica qué te pareció su comportamiento. Usted va con sus propias palabras, va a explicar en tres líneas. Y acá dibuja cómo te gustaría que termine esta historia. Aquí va a dibujar. Usted solo va a trabajar la actividad cinco y la seis. Esto va de tarea, ¿sí? Por favor, guarde el librito. Y vamos a sacar el libro de lengua y literatura, ¿sí? Vamos. Libro de lengua y literatura. Vamos a trabajar la página. Déjeme ver, mis amores, qué página es. Vamos, mis niños. Ya, aquí está la página. Esta hojita. La página 154. Vamos, por favor, le hago más grandecita a la hoja. La página 154 del libro de lengua y literatura. Vamos, amorcitos. Aquí está. Página 154. Busque, por favor. Página 154. Ya, todos estamos en esa página. ¿Cuál dijo Charito? Página 154. Página 154. 154. 154. ¿Ya? Aguirre, Tatiana, ¿qué es esto? ¿Qué es este gráfico de aquí? A ver, ¿qué es? Un... Es un rábano. Es un rábano. Muy bien. Rábano, ¿con qué letrita se escribe? ¿Con qué B? ¿Con V o con B labial? Con B. Con B. Muy bien. Deletre la palabra rábano. Tatiana. La R. La R, la A, la B, la A, la N y la O. Muy bien. Almazal Paula dice, escribe las palabras que representan los dibujos. ¿Qué dibujito es este? Bombero. Bombero. Bombero se escribe con B. Vamos a escribir bombero. A ver, en este momento, bombero. Todos, por favor. M antes de B. Sí, bombero. Bom... M... M... Bom... B... Bom... Bombero. 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 Listo. Bombero. Escriba, por favor, la palabra bombero. Bombero. Baño. 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 ¿Con qué se escribe? ¿Con B o con V? Con B. Ya. Baño. Escriba baño, por favor. Ba... Niño. Baño. 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 Armas Dylan. Siguiente gráfico, ¿qué será? Armas Dylan. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es... Las dos, ¿no? Bavero. Ah, pero es que no me ha funcionado el micrófono. Luego, mi amor, actúa, ¿sí? Ya te puse una X. Ba... 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 Listo. Calderón Ami. El siguiente gráfico, ¿qué será? Calderón Ami. Libro. Libro. Deletreme la palabra libro. Ami Calderón, deletreme la palabra libro. Cedeño Eric, deletreme la palabra libro. Libro. L-I-B-R-O. Ya. L... I... L... B... V... R-O. R-O. Muy bien, gracias. Libro. Muy bien. Chassi Luisa Renata. Vaya, mi amor, Chassi Luisa Renata. ¿Qué dice aquí, mija? Libro. Ya. Aquí, Lea. Chassi Luisa Renata, Lea. Globo. Globo. Globo y acá. Bombero. 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 Aquí ya nos ayudaron. ¿Cuál ha sido la palabra correcta aquí que está bien escrita? Bombero. Ponga una X, por favor, si usted no tiene. ¿Estás igual, Renata? Sí. Ya. Muy bien. Vamos. Chérez Ainhoa. ¿Qué dice aquí, mi amor? Ahí dice, boleto. ¿Y acá? Ten... 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 Temblor. ¿Cuál ha sido la palabra correcta? La palabra correcta ha sido... Boleto. Muy bien. Gracias, mija. Collaguazo Camila. Lea, por favor. Lea mi vida. Presente, profe. Lea mi amor. Bota. ¿Y acá? Rayo. Rebaño. ¿Qué dice? Lea. ¿Cuál ha sido la palabra correcta, mi hija? La de arriba, profe. La primera. Ya, muy bien. Por favor, ponga una X. Díaz Cristiano. Lea, por favor, ¿qué dice aquí? Díaz Cristiano. Lea, por favor, ¿qué dice aquí? Bota. No, aquí mi amor, ¿qué dice aquí? Globo. Siga. Bombero. Siga. A ver, lea. Mi amor, leen el libro. No. 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 Boleto. Lea. Boleto. ¿Qué dice aquí? Tengo. Díaz Cristiano. Tengo. Te. Seguro. ¿Qué dice aquí? J. Eso. Re. Rebaño, rebaño. Tienes que mejorar la lectura, por favor. Por favor, Morocho, Sofía, lea, ¿qué dice? Globo. Siga. Bombero. Siga. Poleto. Siga. Temblor. Siga. Bota. Siga. Rebaño. Rebaño, ¿qué dice? Rebaño. Gracias, muy amable. Ahora, mis amores, vamos a la actividad número cuatro. Vamos a la actividad número cuatro. Ahí tenemos nosotros un crucigrama. Vamos a resolver, por favor. Usted ya sabe resolver crucigramas. Empiece, por favor, a trabajar. ¿Sí? Ya, vamos. Listo. Coja su lapicito, mis amores, y empezamos trabajando. Vamos a hacer el crucigrama. Pachat, ámbar. ¿Qué será esto, mi vida? ¿Esto qué es? Un figurón. Esto, mi amor, este de aquí. Un tambor. Tambor. Escriba la palabra tambor, hacia abajo. Tambor. Pilacuán, Paula, este dibujito, ¿qué será? Un tiburón. Tiburón. Muy bien, con B. Tiburón. Gracias. Kille Sarayí, ¿qué será esto, mi vida? Tiene unos cachitos y ahí tiene un... Diablo. Diablo. Muy bien, Diablo. Sandoval Michel, ¿qué será esto? ¿Qué dibujito será? Bombero. Bombero. Kille Sarayí, ¿qué será esto? Bombero. Este de aquí, este chiquito. Botón. Botón, muy bien. Vallejo Adaís, ¿qué será esto, mi amor? Bombero. Bombero. Y por último, ¿qué será esto, Velázquez Edgar? ¿Qué es esto? Una bota. Bota. Y este es un libro, ¿ya? Vamos, llene, por favor, el crucigrama. Vamos, mis preciosos. A llenar el crucigrama. Vamos. Acá me decían tambor, ¿no? Bonita letra. Tambor. Usted siga nomás trabajando. Tambor. Tambor. Tan con M antes de B. Tan. M, ¿no? Tan. M. Tan. Tambor. Tambor. Libro. 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 Diablo. Mídele aquí a este diablito. Bandido que hace travesuras. Diablo. Eres un diablo pequeño. Sí, un pequeñito. Un diablo niño. Di. El que está en Halloween. Di. 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 Ja. Dístele a su lápiz. Diablo. Diablo. Tiburón. 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 Don. Con tilde. tiburón botón con tilde ustedes ya tienen que haberme ganado botón botón muy bien bombero las dos con B y M antes de B muy bien B B bombero la eres también en manuscrita ¿no? bombero 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 botón bombero bombero botón bombero 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 y la última bota 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 sí ya ¿quién me falta? voy por acá Lita Amber y Renata ¿terminaron? no ya terminamos vamos vamos les espero un ratito a Daís Michel Sandoval ¿terminó? cristiano ¿terminó? vamos 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 por favor desespero un ratito a Daís Vallejo estas palabras que nosotros acabamos de escribir vaya son con V o con con B con B con B ¿verdad? con B con la B ¿cómo sonaba la B mija? con muy bien muy bien voy a dejar de compartir mis amores ¿terminamos? un profe gracias ya vamos mis niños bellos terminamos de trabajar el libro de lengua y literatura sí todos deben estar junto conmigo conmigo a si Gracias.